El poeta español Baltasar Gracián escribió La cortesía es la principal muestra de cultura. Estábamos de viaje sin cobertura y el wifi de los lugares donde nos deteníamos era lo que nos conectaba con nuestros seres queridos al otro lado. Una de las paradas fue en una de nuestras instituciones educativas. Lo primero que hice tan pronto como bajé de la van que nos transportaba fue consultar mi celular para ver si podía conectarme con mi esposa para enviarle un mensaje. También tenía la necesidad de responder los mensajes de mi WhatsApp. Me giré y todos los compañeros del viaje estaban haciendo lo mismo. Pero no teníamos conexión. Les veía tecleando sus celulares pero yo estaba sin cobertura. ¿Cómo lo habían logrado ellos? En realidad lo estaban intentando pero tampoco podían. Nos faltaba la clave correcta para conectarnos. Alguien creía conocer la contraseña, todos la tecleamos, pero el intento fue inútil. Llegó el momento de almorzar y por fin lo habíamos logrado. La mesa llena de alimentos variados y sabrosos pero todos conectados. ¿Con quién te conectas cuando te detienes? Los avatares de la vida nos interfieren en la cobertura. Las montañas nos impiden ver los valles y los valles nos presentan montañas gigantes. Nos encerramos en nuestra realidad escondida, perdemos la conexión y no logramos acceder a nuestra red social. No logramos leer sus mensajes ni compartirles los nuestros. Afortunadamente, Dios nos ha dotado de la capacidad de comunicar a pesar de la distancia. La forma como tratamos a los demás abre un espacio en el tiempo que les permitirá conectar con la señal que marcó un bonito encuentro, una palabra amable, una emoción positiva que estimula para seguir adelante. Sí, es cierto que existe una contraseña que nos mantendrá siempre en conexión. No importa donde estemos, no importa la altura de las montañas que tengamos que enfrentar ni lo escarpado de la pendiente. No olvides la contraseña. Es amar con letras mayúsculas y sin espacios en blanco. Y recuerda que hoy puede ser un gran día. Plantéatelo así.